Como se recuerda, una de las noticias bomba de la semana pasada fue la llegada de Paolo Guerrero a la Liga de Quito de Ecuador. Si bien el leperador aún no se reúne con sus compañeros del LDU, se pudo conocer que este jueves viajaría al país norteño para empezar a entrenar en esta mini pretemporada. Sin embargo, antes de eso, se le pudo escuchar el lantero de 39 años acerca de sus sensaciones previo a jugar con el equipo al. Muy contento por la llegada de LDU, un gran de Sudamérica, más grande de Ecuador. Analicé todas las propuestas que tenía y con la familia tomé la decisión de dónde era lo mejor para llegar. Y como te digo, es un desafío nuevo y linda experiencia la que me va a tocar vivir ahí. La selección tiene que llegar los mejores y los que están en el mejor momento. Mientras que yo pueda ayudar a mi selección, mejor. Y yo voy a competir. Al que me pongan enfrente, voy a competir. Mi capacidad y mi físico hoy por hoy me ayuda y estoy para eso. Ya eso después cabe en el entrenador si me convoca o no. Yo voy a hacer mi parte de sacrificarme, de correr, de marcar, de lo que tenga que hacer para yo ser convocado. Además, se pudo conocer que el posible debut del goleador histórico de la selección peruana con camiseta de liga sería el próximo 6 de agosto cuando los quiteños reciban al Deportivo Cuenca por la Liga Pro de Ecuador. Veremos entonces si el seleccionado nacional primero puede adaptarse a la altura, luego tendrá minutos en el equipo dirigido por el técnico Subel Día, con lo que recién puede atentar un puesto en el once titular. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.